bueno acá estamos andando en bicicleta un poco por miami mostrándoles el parque está abierto si estamos pasando la cuarentena acá ya abrieron los parques todavía no abrieron el mar yo salí con la bicicleta un poquito lo dejamos ayer y en casa y vemos cómo está la gente pedaleando haciendo ejercicio relajándose y acá podemos ver estamos adentro del parque como todavía las playas y se ve ahí no sé si se ve la entrada hay como un naranja una banda naranja después lo voy a mostrar los juegos para chicos todavía no están permitidos donde está la banda naranja es la entrada al mar para eso todavía tenemos que esperar yo de responsabilidad aviso de responsabilidad bueno la segunda parte miren qué lindo edificio acá toda esta parte es nueva encontramos que las playas siguen cerradas así que los peces la están pasando bárbaro vamos a ver acá la gente jugando este es un caminito para personas esta parte para bicicletas como ven acá los carteles por acá no pueden andar las bicicletas así que tengo que agarrar la desviación hay carteles carteles que dicen ahí me lo perdí estaba tratando de no caerme que hay que mantenerse seis pies de distancia más o menos tres pies son casi un metro y este es un caminito muy lindo donde uno puede todo el mundo está corriendo en ese lado la gente está caminando precioso la preciosa la tarde de hoy para disfrutar de un paseo tomar mucho aire aire que viene del mar es muy linda esta parte y vamos a ver qué otro cartelito encontramos acá qué dice qué dice qué dice está habla de las de las tortugas este es un lugar donde hay nidos de tortugas generalmente en esta zona hay muchos gatos por todos lados pero quería compartir con ustedes cómo es un día aún durante el distanciamiento social en miami beach y acá vamos a ver qué las playas siguen cerradas veamos el cartel a mantener la distancia pero si levantamos el celular y hacemos una aproximación guau atrás de todo vemos el mar buenas mis queridos kinéticos y kinéticas bienvenidos a kinesalud tv aquí estoy conmigo gordita de kinesalud tv andando en bicicleta ahí acabo de postear un par de vídeos sobre miami beach cómo están las cosas en miami beach ya lo puse en mi facebook vamos a acomodarnos un poquito estamos paseando en un caminito en miami beach y vamos a hablar un poquito yo como ven estoy andando mi vieja bicicleta algunas cosas importantes al tener en cuenta en andar bicicleta acá la gente mantiene su distanciamiento social de seis pies algunos se usan barbijo otros no usan barbijo este y como les decía el hacer ejercicio en la bicicleta es muy bueno uno se oxigena gasta calorías pero la bicicleta y ya me gustaría hacer vídeos sobre ejercicios con la bicicleta en algunas cosas no es tan buena en general cuando andamos en bicicleta y me voy a sacar el barbijo para que me puedan ver frenamos la bicicleta vamos a sacar el barbijo una de las cosas que pasa cuando andamos en bicicletas es la siguiente estamos encorvados o sea se forma una sifosis y si usted y sufre de sifosis escoliosis probablemente si no anda en bicicleta con la espalda derecha o lo más derecha posible va a incrementar la cifosis salgo a tener en cuenta la bicicleta no corrige los problemas de columna bien otra cosita importante la bicicleta siempre trabaja casi los mismos músculos trabaja la rodilla en los mismos ángulos trabaja la cadera en los mismos ángulos o sea no produzco extensión de cadera no hay mucha siempre es el mismo movimiento hay que tener cuidado con eso si uno tiene el suave muy cortito los músculos flexores cortitos la bicicleta no los va a estirar otra cosita depende el tipo de asiento que tenga en la bicicleta le puede como que dice presionar sobre sus partes más íntimas no así que hay que tener mucho cuidado con eso en general si uno anda en bicicleta uno yo trato de mantener la espalda derecha la desventaja es que tengo más resistencia del aire por lo tanto tengo que ser más más esfuerzo lo que también está bueno hago más esfuerzo pero no puede tan rápido porque el viento me frena cuando uno toma la posición del ciclista es una posición más bien aerodinámica no sé si tengo alguien andando en bicicleta por acá para mostrarle algunas de las ventajas y alguna de las desventajas y ya algún día voy a armar un vídeo en el cual les voy a mostrar un poquito más en forma específicamente cuáles son las desventajas y las desventajas de andar en bicicleta y les muestro cómo anda la gente por acá recuerden que para aquellos que quieran trabajar la espalda crear un poco de lordosis la espalda bien derecha les va a costar cansa pero es una forma de trabajar los músculos para vertebrales muy bien vamos cortando recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y lo vemos en nuestro próximo vídeo